Ese es el Chequy Morena ¿Dónde es la verdad? ¡Legaraste! ¿Cuáles son los Jacks? ¿Cómo se llama este? La peregrina ¡Ay bendito! Brincando la cuica Pimón dice mi gente Que te toques la nariz Es algo mega monumental hoy Todos los juegos de nuestra historia Estamos en el Jardín Botánico Este es el Chequy Morena Este es el Chequy Morena Vamos a enseñar todos los juegos Esta es la Fundación Ecológica Educativa Miren esto ¿Dónde está? Te quedaste para el medio ¿Cuál es este juego? Chequy Morena Vamos a enseñar Este es uno de los más conocidos Miren ahí ¿Cómo se llama este? La peregrina ¿Y qué es lo que hay que hacer la peregrina? Arrojamos una piedra Y donde caiga la piedra Y donde caiga la piedra Los niños quieren que brincar ahí Como la piedra Ah Arrojamos la piedra Y mira ahí en el centro Un pie, un pie, un pie, dos El diez Cayó en el diez Un pie, un pie Recuerde la piedra Muy bien Y para atrás Wow Monumental Miren esto Este si se recuerda todo el mundo Estos son ¿Cuáles? Los Jacks Los Jacks Estos se están tirando Cogiendo una Ah Vean arriba Y para allá Este es una campeona De allá De chiquita Todos los juegos típicos de Puerto Rico En esta historia En nuestra niña Lo están viviendo aquí Lo pueden vivir ustedes Oye disculpa Todos los sábados Es que hacen esto Todos los sábados Tenemos diferentes actividades Para los niños Y sus familias Todo el mundo se recuerda Este es Brincar la cuica Es monumental Eja Eja Aplausos Este es canica Es canica Es canica Dame una Dame una Yo voy a jugar también Y nos fuimos a jugar canica Tienes que pegar la canica Para ganarte esa canica ¿Ok? Todo el mundo va a jugar su canica en el piso Ok la canica en el piso Si Así Ay bendito Fácil Ay Dios mío Esa canica es tuya Esa canica es mía Esa canica es tuya Esa es la mía Esa es la mía Esa es la mía Ahí está mi carica Mételo Mételo Ay Dios mío ¿Cuál es este juego? Paddleball 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 El Paddleball No está fácil No está fácil Ay Dios mío Mételo Todavía le queda Ay Dios mío Mételo 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 O sea que todos los sábados a la hora de la tarde en la Fundación Ecológica de la Universidad de Puerto Rico hay actividades para la familia y lo más importante gratuita Sí Es gratuito y agradecemos también a Paquita que ella es la que está todo el tiempo haciendo posible que estas actividades se realicen coordinando las actividades y como dijo mi compañero John tenemos actividades todos los sábados búscanos en las redes sociales ¿En dónde? ¿En dónde? La Fundación Ecológica Educativa del Jardín Botánico de la UPR, Recinto de Río Piedra, pasa por nuestras redes sociales y verifica que por la mañana tenemos taller gratuito y por la tarde también, ¿verdad? Sí Monumental mi gente, los felicito de verdad, ya saben todos los sábados a la hora de la tarde tienen algo que hacer aquí en el Jardín Botánico En la Fundación Ecológica Educativa, sí Gracias por recibirnos, muchas bendiciones, mucho éxito, de verdad que es un orgullo para Puerto Rico lo que ustedes están haciendo Saludos mi gente, bendiciones, ya tenemos 2.311 lugares en nuestro mapa, ¡actívate ahora mismo!